Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos la gran final del desafío 20 años cada vez está más cerca, por lo que se agotan los cupos para las duplas que quieren disputarse el título de este año, poner su nombre en la codiciada copa y por supuesto quedarse con el millonario premio. Para este año hubo un importante cambio en la gran final, pues a cambio de duplicar el premio a 1.200 millones de pesos, solo habrá un ganador y no un hombre y una mujer, como se veía siendo en las últimas temporadas. Para la tan esperada gran final, los finalistas tuvieron la oportunidad de traer a un ex participante de vuelta para ser dupla y que éste se convirtiera en su mano derecha que los ayudaría a disputar el título. Tras la salida de Luisa y Alejo, la cual miles de seguidores lamentaron y otros celebraron, inició la última etapa de la competencia rumbo a la tan esperada final, donde ya no competirán más por equipo, sino que los semifinalistas se enfrentarán con sus duplas para llegar a la prueba final. Así las cosas, Darling, Natalia, Caroline y Kevin son los cuatro semifinalistas que continúan en la competencia y cada vez están más cerca de ganar el millonario premio. Aunque la producción trata de tener total hermetismo con cada uno de los detalles del reality, en varias ocasiones se ha filtrado información en redes sociales, varias de ellas acertadas, como la reciente salida de Alejo y Luisa. Ahora se conocieron los nombres de la pareja que se coronaría como ganadora en la gran final. Se trata de Kevin Iguajira, según información revelada por la cuenta en X, Ángelos Spoiler. La misma cuenta en X aseguró que la gran final de esta temporada del desafío 20 años ya se habría sido grabada estos últimos días y que además su última emisión sería el próximo miércoles 25 de septiembre sería la gran final. ¿Qué piensas de estos ganadores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias por ver el video!